El nombre de Juan Gabriel ha resonado con fuerza durante las últimas horas desde el pasado fin de semana y es que el divo de Juárez vuelve a dar de qué hablar después de que la grafóloga Marifer Centeno publicara en sus redes sociales unos supuestos audios de Juan Gabriel en donde revela estar vivo y haber fingido su muerte. Y es que desde que se dio a conocer su muerte el 28 de agosto del 2016, muchas dudas surgieron sobre su fallecimiento, surgiendo de inmediato diversas hipótesis y argumentos para justificar la presunta simulación de su muerte. Siendo uno de los principales argumentos el hecho de que en plena era de la información donde prácticamente cualquier celular tiene cámara, nunca se dio a conocer una foto del artista que diera prueba de su muerte. Es por ello que estos presuntos audios del cantante han puesto el nombre de Juan Gabriel nuevamente entre las principales tendencias. Pero a todo esto, ¿qué es lo que se escucha en dichos audios? Fue a través de sus redes sociales en donde Marifer Centeno mostró unos audios en donde supuestamente Juan Gabriel anuncia su regreso a los escenarios, así como la confirmación de que todos estos años fingió su muerte. A todos los fans que esperaron que regresara, pues sucedió. Quiero decirles que quien se ha hecho cargo de mí es Joaquín Muñoz. Durante todos estos años que fingí todo, él me ha mantenido, me ha cuidado y también quiero desmentir a Marta Figueroa porque no me contactó jamás para hacer un documental que está saliendo. Cabe señalar que tras la publicación de dichos audios, algunos seguidores creen fuertemente en su autenticidad, mientras que otros piensan que se trata de un imitador del cantante o incluso que se hizo uso de una inteligencia artificial para recrear su voz. Y vaya que esto último no está lejos de la realidad, pues más tarde la propia Marifer Centeno confirmó que los audios que presentó tanto en sus redes sociales como en su programa fueron creados con inteligencia artificial. Esto, para poner en la mesa el tema de la importancia de esta nueva herramienta tecnológica. Este es un audio creado con inteligencia artificial, con el fin de poder reflexionar de hasta dónde puede llegar. Por eso es tan importante incluso legislar estos límites, porque en manos equivocadas se puede volver en una herramienta peligrosísima. Pero cuéntanos, ¿qué opinas del uso de estas tecnologías para recrear la voz de artistas famosos o fallecidos como Juan Gabriel?